Muy bien, estamos de regreso con más de noticias de la mañana y a continuación en nuestro segmento médico vamos a hablar de la gastritis. El doctor Cano está con nosotros, él es gastroenterólogo y vamos a hablar de esto que algún momento, algún familiar o usted mismo seguramente sufrió de gastritis. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mi querido doctor, así es. Vamos a hablar de qué? Me gusta su luca, si lo querés decir así, tío. Va a casísimo, va a casísimo. Cuénteme esto de qué es la gastritis. Antes de hablar de los mitos, las leyendas urbanas, qué es el tema de la gastritis y por qué produce, por qué se produce la gastritis. La gastritis es algo bastante común, sobre todo hay que diferenciar entre aguda y crónica. Aguda, como que te comes algo en la calle y te da una inflamación aguda en ese momento, que te puede dar dolor de barriga, diarrea, gases. Eso es bastante común ahora, hay una pandemia viral, probablemente en Norwalk, hay muchas salmonellas, muchas salmonellas también en el medio. Y eso hay que diferenciar de la gastritis crónica, que es la que ya te da 100 más durante mucho tiempo. Y en la sensación de llenura precoz, sensación de náuseas, náuseas matutinas, eructos, etcétera, etcétera, que eso ya lo vienes acarreando a lo largo del tiempo. De acuerdo, mira que ahora un familiar específicamente de mi mamá tenía todos esos síntomas, entonces le fuimos a hacerle un examen y todo y salió que tenía cálculos en la vesícula. ¿Va de las manos? ¿Va ligado a esto? ¿Se deriva por esa también situación? Es bastante parecido, el problema es que todos los dolores de barriga, todos los dolores que son del abdomen superior, se encasillan dentro de lo que llamamos dispepsia, que es un conglomerado de síntomas que incluye la gastritis, gastritis aguda, gastritis crónica, y los problemas de la vesícula se parecen mucho. Es por eso que una valoración adecuada, unos exámenes adecuados y pertinentes, nos puede orientar a diferenciar, porque lo peor sería llegar a quirófano cuando en realidad lo que tuviste fue una gastroenteritis aguda. ¡Chuto! Y eso lo detectamos a través de una endoscopía, ¿verdad? Podemos llegar a descartar, por ejemplo, si realmente es gastritis o no. Efectivamente, y ya cuando se pasa de cierta edad, lo recomendable siempre hacer una endoscopía, ¿por qué? Para saber qué tipo de estragos has tenido tú durante tanto tiempo que te han derivado, por ejemplo, en una gastritis crónica. Es más, el diagnóstico de gastritis como tal se lo establece después de una endoscopía o una biopsia. Doctor, he conocido casos de personas que sufren de gastritis, que inclusive llegan a vomitar bilis, de que por más que no tengan nada en el estómago, pero igual empiezan a vomitar bilis porque es tal el ardor o lastimado que tienen, que igual sigue generando ese tipo de incomodidades. ¿Por qué se da eso? ¿A qué punto hemos llegado para que inclusive llegue a vomitar bilis la persona? Efectivamente, porque el estómago es un músculo. Entonces, cuando tú te golpeas en el músculo, quedas un poco cojo. Igualmente, cuando el estómago está muy inflamado, se deja de mover y al dejar de moverse la comida, en lugar de ir para adelante, se regresa. Entonces, las náuseas probablemente son uno de los síntomas más precoces o más importantes de una gastritis importante. Cuando la persona ya está con náuseas, incluso vomitando, quiere decir que el grado de gastritis es tan alto que hay una intolerancia digestiva. Ok, Isaac tiene una pregunta. Nuestro chiqui. Gracias, amigos. Doc, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se escucha normalmente en la calle, afuera, entre panas, entre amigos, oye, come bien, loco, que después te da gastritis. Oye, no comas eso en la calle que te puede dar gastritis. ¿Qué es lo que realmente causa la gastritis y hace que se active? Y otra pregunta, ¿qué es lo más peligroso ya una vez entrando en esta enfermedad? Buenos días, Doc. Y claro, muchas gracias. Lo primero sería, ¿qué es lo que más frecuentemente causa la gastritis? Yo creo que nuestro medio con diferencia son los malos hábitos alimentarios. Más que sobre todo, ¿qué comer? Son el tema de saltarte las comidas, no comer a destiempo, porque desde pequeñitos nos acostumbraron a comer una hora determinada y nuestra secreción de ácido en el estómago está programada por reloj. Eso de gastritis, comer a deshoras... O saltarte comidas. Por ejemplo. O dietas de ayuno prolongado. Eso le iba a preguntar. El famoso ayuno intermitente. Se me quitó la palabra, eso le iba a decir, pues no decirlo yo, pero usted le dijo, esto que hacen los famosísimos ayunos intermitentes. ¿Cómo después de 18 horas? Efectivamente, porque nosotros somos animales de costumbre. Desde pequeñito mi mamá me enseñó a desayunar a las 8, a almorzar a las 1 de la tarde y a cenar a las 9 de la noche. O 8 de la noche. O sea, está bien quizás en un periodo de tiempo, pero ya si se hace hábito, eso de ahí va a coadyuvar a que tengas una... Efectivamente, todo eso va a tener consecuencias. Y luego las otras cosas muy asociadas... El trago. El alcohol, el tabaco, mucho más que el alcohol incluso, el tabaco. Pila, el ají, esto que le echan el ají, calo de salchicha con ají y una cola bien heladita. Eso de los irritantes de acción directa como el ají, la pimienta, etcétera, etcétera. Y el helicobacter pylori que también está muy de moda. Eso también sería otra de las grandes causas de nuestro medio porque es una infección muy prevalente, muchísimo en nuestro medio helicobacter pylori. Pero el helicobacter pylori se enciende debido a la gastritis. O al revés, el helicobacter pylori es como consecuencia de una gastritis. Te genera la gastritis, pero si a eso le sumas comer ají, comer picante, comer la pimienta, fumar y dejar de comer a tiempo... Parrilladas. Parrilladas, etcétera, etcétera. Parrilladas, pues ya es una suma de muchas cosas que terminan causando las grasas. Parrilladas, uno dice, uy, es que siento aquí que me quema, es que siento aquí un ardor, es que siento... todo esto de aquí está relacionado con el tema de la gastritis, inclusive el reflujo, por ejemplo. En cierta medida sí, porque el helicobacter no comer, lo que hacen es aumentar la cantidad de ácido en el estómago, el estómago se inflama, no se contrae, no manda el ácido hacia adelante y regresa por el esófago y termina inflamando el esófago con todos los síntomas que usted me está haciendo. Eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando ya no lo hago, pero antes en las noches, por ejemplo, comía pizza con un vasote de cola y eso no puede... Sentía que se me venía todo y que me ardía todo esto de acá y es por los malos hábitos alimenticios. Efectivamente. Claro. Ese es un clarísimo ejemplo y un gran ejemplo de malos hábitos. Oiga, vamos rapidísimo con el tema de los mitos y todo. Exacto. Me dice un poco de cosas, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Lo mejor que dice es que la gente escucha el pílor y el vacilo, tómate leche, mándate un galón de leche, tloc, 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 y te pegas una buen calo de salchichos, te vas a chupar, y eso te va a proteger, te va a cubrir todas las paredes del estómago. ¿Eso es verdad o no? Súper falso, súper falso, incluso con... ¿Qué hace la leche? Nada. La leche, la leche tiene gran cantidad, la leche es muy alcalina, entonces en teoría uno se la toma, disminuye la acidez del estómago y te mejora sintomáticamente. Pero el problema es que la leche tiene gran cantidad de grasa y cuando bajas el pH causas un efecto de rebote, entonces la acidez que viene después del vaso de leche es fatal. ¿Y la leche de magnesia? Eso te manda al baño. Alivia. Alivia y te manda al baño. Y te manda al baño. Oye, ¿y eso qué dice? ¿Sabes qué? Como tienes ahí está la tripa, está que te dice, pégate una tripita, pero pégate de la cerrada que tiene el cebo, y eso te va a ayudar a proteger, a cubrir todas las paredes del intestino. Lamento por los señores que venden la tripa, pero eso es completamente falso. Completamente falso, incluso es irritante para el estómago porque tiene nitrosamina, entonces es súper irritante para el estómago. Y otro mito, por ejemplo, no, no uses limón, no comes naranja, nada, es químico porque tengo gastritis, ¿es eso cierto o no? Es cierto en el momento que tienes una gastritis aguda. Ok, pero si no estoy en crisis, digamos, me puedo tomar mi limonadita, no hay problema. Si estás con tratamiento, estás en seguimiento y mantenimiento, no debería haber ningún problema, no debería haber tantas restricciones dietéticas. Ya, y así como él habla de la leche, yo le voy a decir del pan, por ejemplo, oye, que tengo como gastritis, siento aquí que me arde, voy a coger una esta de pan y me voy a comer. ¿También amortigua o no amortigua el pan? Sí, ese sí. ¿Mejor que la leche? ¿Es mejor que la leche, sí? ¿Por qué, por qué? Porque es más neutro. Entonces, al tener que digerirse ya el ácido que está en el estómago libre, por lo menos se adhiera a una molécula y produce digestión o favorece a la digestión. Y eso hace que... Por lo menos amortigua. Oiga, la sábila, que también se mandan un galón de sábila, se puede decir hasta... y se la mandan para adentro con... Si es una sábila de casa, en teoría no ayuda, pero por lo menos no hace mal. Ah, ok. O sea, no hay ningún estudio que avale que la sábila... ¿Ya, pero es por gusto? No se lo puedo recomendar porque no hay ningún estudio que lo avale. Entonces, yo lo que le puedo decir es que mal no hace. No da hepatitis, no da gastritis, o sea, no lo va a exacerbar. Peor es aún gente que toma agua de papa rallada, que eso es algo que está también muy de moda. La papa rallada y la papa es súper irritante. ¿Qué es el actovacín o el qué? ¿Qué es el actovacín o el qué? Porque no se lo escucha el actovacín. ¿Tomando yogur puede también uno aliviar? No, no. Podría mejorar, puede mejorar. ¿Queso? Puede mejorar, a menos que tenga mucha grasa. Y ¿sabes qué? Nos hemos olvidado ya para cerrar el tema. El café. Ayuda, no ayuda, te produce más gastritis. ¿Qué pasa con el café? Yo tenía un jefe que tomaba café, cigarrillo y chocolate. Vea eso. Ajá. Las tres. ¿Qué? ¿En verdad? Mario, nuestro productor, dice que toma ocho tazas. El café es bueno como el jugo de limón, como el jugo de naranja. Si no estás en crisis. Eso, si no tienes un episodio agudo en el momento, no deberías dejar de tomarlo. Y el café tiene otras grandes bondades también. No desde el punto de vista gastrointestinal, pero sí hay ciertos estudios que dicen que mejoran el tema de la hepatitis, otros que mejoran el tema cognitivo en los pacientes mayores. O sea, tiene otras bondades. Si no estás en crisis, se podría tomar. ¿Cuántas tazas de café? Pregunta difícil, no la tengo. Es que dice mi productor que toma ocho. Ocho, dale suave. Marcela, es verdad. Todo el exceso es malo. O sea, Luis, él es exagerado. Marcela nos dice que solo son cuatro. Ah, ya, son cuatro. No, aquí tienes una pregunta. Oiga, van a decir, van a decir, esto puede generar la gastritis rapidísimo, las llagas esto y le llaman pólipos, nódulos, todo. Eso, la gastritis si no se trata y si sigues reincidiendo con todas las cosas que te caen mal en el estómago, que te hacen daño en el estómago, terminas haciendo una úlcera, una erosión y eso a largo plazo podría llevar a malas noticias, no, a sangrados, incluso perforaciones en el estómago. Doctor, para terminar, ya lo último, existe la gastritis emocional, ¿eso es cierto? Ah, el estrés, el estrés, es cierto. El estrés no te da gastritis, el estrés lo que hace es exacerbar los síntomas. Yo le decía a los compañeros, a los colegas, que es como cuando tú te peleas con tu esposo, con tu novia, cualquier pequeña cosita ya te ponen alerta, igualito. Los mismos síntomas que probablemente no le das atención, cuando estás tranquilo, cuando estás nervioso, los exacerbas y los sientes mucho más, por 20. Claro, porque estás con estrés, te dan ganas de ir al baño, estás aquí, que te da una cosa... Rapidísimo, ya la última, el caldo, la sopa, las cosas calientes. El sopita y el pollo. Tómatela, pero calientito, un caldo de pata, bien calientito, eso también en teoría no da problema, porque ya cuando llega al estómago está un poco más refrigerado, pero las cosas muy calientes... Sí tiene, sí tiene, bueno, sí tiene. A la faringe sí podrían afectar. Acá arriba, doctor, gracias, muy amable, muy gentil, despejada las dudas ahí acerca de la gastritis. Así es, a cuidarnos, José Luis, a seguir cuidando.